Hola, hola a toda la comunidad sorda de Colombia. Queremos presentarnos. Me acompaña Francisco Chaux, miembro del Consejo Directivo de FENASCOL, y yo soy la vicepresidenta del Consejo Nacional de Juventud Sorda, CNJS. Por favor, Francisco, cuéntales a todos dónde estamos y con qué objetivo estamos participando en este espacio. Bueno, estamos en Cartagena con representantes del sector de discapacidad, como personas con discapacidad visual, física, cognitiva y otras, en la reunión de RIADIS, donde estamos tratando tres temas muy importantes. Trabajo, igualdad y justicia. Estamos analizando conjuntamente cuáles han sido las respuestas de los gobiernos en estos temas y si realmente están cumpliendo con sus planes para las personas con discapacidad. Por ejemplo, ¿estamos accediendo a las personas con discapacidad a un salario justo y en iguales condiciones de acuerdo a nuestra formación? ¿Hay igualdad en la participación de exceso de las personas con discapacidad? ¿O en justicia? ¿Puede la policía comunicarse efectivamente con las personas sordas o se presentan dificultades de comunicación? Estas y otras situaciones están siendo analizadas en esta reunión, y no solo desde la perspectiva de la población sorda, sino con una mirada integral desde todas las discapacidades, buscando propuestas de solución para presentarlas en el reporte que será enviado a Noruega el próximo año 2022. Esto para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, como lo es, por ejemplo, poner fin a la pobreza extrema y lograr sociedades más equitativas. Sí, y además, la RIADIS hace seguimiento a los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en total son 17, pero como explicó Francisco, estamos concentrados en el análisis de tres de ellos, trabajo, igualdad y justicia. Con una mirada desde la discapacidad, nos reunimos representantes de diferentes organizaciones y entidades, identificando las situaciones recurrentes y particulares en relación a estos temas. Estamos participando en un taller, profundizando acerca del trabajo infantil y la situación de mendicidad a la que están expuestos los niños en nuestra región, proponiendo soluciones, ya que las leyes, decretos, resoluciones y normas en general ya existen, pero no se están aplicando. Eso es lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, compartimos con ustedes información de este taller que estamos realizando hoy y mañana seguiremos informando más en un segundo vídeo. Gracias, chao.